En Antioquia, el panorama de contagios por el COVID-19 empieza a ser crítico. Las autoridades decretaron la alerta naranja. Algunos señalan que el primer día sin IVA pudo aumentar los casos. Sebastián Palacio, ¿cuál es el panorama en el departamento? Andrés, mire, las autoridades han dicho que estamos viviendo las semanas más críticas de propagación del coronavirus en el departamento de Antioquia. Ayer, por ejemplo, registramos las cifras más altas desde que inició la pandemia. 994 personas fueron contagiadas en menos de 24 horas y 15 personas más fallecieron. Dicen las autoridades que en este momento la capacidad de camas para unidades de cuidados intensivos han llegado al 73%. Esto obligó a que las autoridades decretaran en el departamento la alerta naranja. El día sin IVA, la primera jornada, se tuvo un aumento de 30% en contagios. Por eso, en este momento, inició la cuarentena en el eje bananero. También el toque de queda en algunos sectores del municipio de Envigado. Y durante este fin de semana será la cuarentena en todo el Valle de Aburra. Ese era el panorama en Medellín el primer día sin IVA. El resultado, 30% de aumento en casos de coronavirus. Por esto, en Medellín la decisión de aplazar el último día de esta jornada cayó como anillo al dedo. Es una medida correcta, una medida prudente, una medida acertada en un momento crítico. Hoy el resultado es este. En menos de 24 horas, el departamento registró por primera vez la cifra de 994 contagiados y 15 víctimas mortales, en su mayoría personas mayores de 60 años. Las camas de unidades de cuidados intensivos llegaron al 73% de ocupación, lo que llevó a declarar la alerta naranja. Ese paso implica que la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud del departamento, asume la regulación de todas las camas de cuidados especiales y cuidados intensivos en todo el departamento de Antioquia. De esta manera, Antioquia llega a 10.576 casos confirmados, de los cuales 7.643 están en Medellín y su área metropolitana. Antioquia significa que la ocupación de las camas va a estar por encima del 80% y que es posible que haya personas que fallezcan esperando una unidad de cuidados intensivos. Ante el panorama, las autoridades insisten en el autocuidado y ordenaron un confinamiento total desde este viernes en todo el Valle de Aburrá hasta la medianoche del lunes festivo. Esto implica limitar la circulación de los ciudadanos, cerrar el comercio, que sin duda es uno de los grandes inductores del contagio entre las personas. Implica que va a haber servicio de transporte público, pero con las excepciones que estábamos, digamos, teniendo en marzo o abril. Desde hoy también inició una cuarentena obligatoria en cuatro municipios del Urabá antioqueño durante seis días y toque de queda en dos sectores de Envigalo. Una de la tarde, cuatro minutos, hasta el momento, 118 personas han fallecido en el departamento de Antioquia como consecuencia del COVID-19 y permanecen activos el 70% de las personas contagiadas. Ha dicho el gobernador encargado, que se espera que para el mes de agosto lleguen a un techo de 909 camas de unidades intensivas. Que están en este momento trabajando con el sector privado, pero que de todos, en este caso, depende del buen comportamiento que no lleguemos hasta ese punto donde se afecte, en este caso, la salud de los antioqueños y la vida. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.